Tenemos a una hiper experta y además muy amiga de Atípica el TV, Sandra Castañeda. Sandy, bienvenida. Bienvenida. Xochitl Galvez es muy carismática. No, Xochitl Galvez lo que tiene es que es una mujer muy refulgente. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, Sheinbaum, ella no trae una numerología de poder como lo tiene Xochitl. En verdad que para la señora Sheinbaum ha de ser un martirio cuando le dijeron hoy hay que hacer campaña. De la Madrid, él tiene un camino dos, Enrique de la Madrid. Por eso su discurso habla mucho de la unión, del generar grupo. Ebrard, bueno, él también, igual que Xochitl Galvez, tiene una numerología de mucha refulgencia, de mucho poder, de mucha vistosidad. Les estamos quitando aquí en Atípica el TV, es lo que hacemos todo el tiempo, quitarle las máscaras y de verdad por eso ayúdenos a compartir estos programas porque ya basta que nos vean la cara. ¿Quién va a ser la transformación de los nuevos gobiernos? Van a ser ustedes.